Un incendio calcina una vivienda deshabitada en la localidad plaviana de Santianes. Efectivos de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias del SEPA, con base en el Parque de Plavia, han extinguido el incendio declarado en una vivienda deshabitada en la localidad plaviana de Santianes. El fuego calcinó por completo la vivienda abandonada de tres alturas. Los bomberos tuvieron que retirar dos tramos de un alero por peligro de caer sobre un camino. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 6 horas y 23 minutos del 21 de mayo. La llamada señalaba que se estaba quemando una vivienda abandonada de piedra de tres plantas, y que en la planta inferior había material de obra. La sala del 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos con base en el Parque de Plavia, que tras llegar al lugar con cierta dificultad debido al mal acceso, confirmó que no había peligro para construcciones cercanas porque se trataba de una casa aislada y de piedra. En ese momento se anuló la activación de otra dotación que se desplazaba desde el Parque de Avilés. Los bomberos permanecieron en el lugar hasta las 12 horas y 6 minutos, y estaba previsto que a lo largo de la tarde y la mañana se acercaran al incidente para revisar la zona y enfriar los restos si fuese necesario, ya que del entramado de madera y con las cejas que se derrumbaron continuaba saliendo humo.